bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube el día de hoy o la noche o la tarde dependiendo de a qué horas veas este vídeo te voy a estar compartiendo te voy a estar enseñando a este tutorial cómo hacer o cómo crear un background con letras de movimiento con títulos cinéticos que forma parte de una serie de vídeos tutoriales que voy a estar creando espero sean 10 y que les puedan servir para sus proyectos diferentes técnicas o diferentes efectos son utilizados en estos tutoriales que pueden luego utilizarlos por separados espero les saquen mucho provecho sujétense y vamos a comenzar ya pero antes de eso les quiero recomendar por favor pueden pasar por patreon donde van a encontrar más recursos para ustedes que pueden utilizar en sus proyectos ahora sí sin más que decir espero este tutorial no sea tan extenso si les gusta recuerden darle like compartirlo y guardarlo para que puedan verlo si no lo entienden a la primera así que véngase conmigo comenzamos en 3 2 1 vamos allá antes de empezar este tutorial lo voy a recomendar que pasen por mi patrón dublas zapatas para que vayan y se disfruten todo lo que he estado subiendo lo último que ha sido un pack de transiciones básicas y este super pack de stickers donde van a encontrar siete carpetas sin archivos organizados por colores blancos azules y grises anaranjados rojos amarillos para que le den un toque único y diferente a sus composiciones a sus ediciones que hacen el trabajo con cualquier editor de vídeo photoshop y así puedan tener cierto estilo en sus creaciones así que vayan ya pasen por patreon y disfruten lo que estaba subiendo además de indicarles que suscríbete y comparte si este tutorial que va a comenzar te gusta ok bueno lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro master effects yo lo tengo abierto aquí les muestro o le voy a dar lo que vamos a hacer hoy para que se renderice que me toman de sorpresa así que mira un poco lo que vamos a hacer hoy esto lo pueden crear ustedes con sus propios colores y llevan a ver un poco que lo que vamos a hacer de más o menos un poco lo que vamos a estar creando hoy es un background cinético que puede servir para sus composiciones y proyectos como hacer como se los había dicho anteriormente y bueno usted va a colocar lo que mejor les parezca lo que ustedes quieran agregar en mi caso yo para este ejemplo utilicé big creative sé creativo sé que mi inglés no es perfecto disculpen pero es con lo que está trabajando o es algo con lo que está tratando de trabajar de hecho en mi canal lo primero que le dan es eso y vamos allá entonces lo primero que vamos a hacer vamos a crear una nueva composición esta primera composición va a tener una anchura de 2000 píxeles y una altura de 3000 aquí lo podemos poner a 30 o a 25 yo lo voy a poner a 30 y va a tener una duración para este ejemplo de cinco segundos composición uno para no complicarlo como si son uno el fondo o el background importa le vamos a aceptar en esta nueva composición lo que yo he hecho es organizar mis paneles para tenerlo en esta forma porque lo que voy a enseñarles se lo voy a enseñar en un formato digamos vertical una vez hecho esto para poder mirar o que las reglas de la composición se muestren van a apretar control r o comando r para poderlas ver lo segundo que vamos a hacer es crear un nuevo texto vamos acá a la herramienta de texto seleccionamos el texto y voy a colocar vi creative no se ve nada porque tengo aquí deseleccionado una casilla del background hasta que está aquí abajo que dice como tal cuadrícula transparencia ok para que podamos ver esta tipografía que estoy utilizando es barlow pero voy a utilizar black la plata y voy a acomodar el espacio en tu carácter algo como esto menos 20 y sacar ok ahora esto lo que vamos a hacer es clic sobre la capa de texto vamos a ir a recomponer y esto va a llamar texto en inglés elegimos la segunda opción que indica transferir todos los atributos de una composición y ajustar la duración de la composición al interno a lo de tiempo ok aceptar un poco ok 5 segundos quitamos las mayúsculas y ahora en esta composición vamos a ir nuevamente acá abajo hasta donde dice elegir opción en el cuadrícula vamos a colocar cuadrícula proporcional y vamos a mover el título ventana momento o ver que hemos dicho aquí dice mostrar cuadrícula disculpa no ver es mostrar controles de capa ahora si yo tengo de para poder colocar el punto a clase en el centro está digamos esta extensión que es de mister horse se la recomendaría voy a hacer un tutorial de esto lo que voy a hacer ahora es con el texto y las reglas de composición o mejor dicho la cuadrícula proporcional voy a dar fuera de la composición ajuste la composición pueden hacerlo así o pueden ir a composición ajuste de la composición o control k como un atajo yo solamente lo hago fuera de la composición ajuste de la composición y lo que voy a hacer ahora es disminuir la altura disminuir la disminuir la que ya debe decir como para que esto la disminuyó como voy a salir a aceptar el título vuelvo a hacer clic ajuste la composición disminuyó disminuyó más yo creo que acá estaría y también a los laterales disminuyó voy a aceptar para ver dónde queda me estás diciendo esto estás haciendo los dos por ciento sí porque no no tome en cuenta la medida la vez anterior la idea es que dejemos en esta primera composición un espacio donde puedan entrar dos títulos dos títulos este que aquí abajo y uno en la siguiente porque vamos a duplicar la capa aún podemos quitar más espacio vamos nuevamente ajuste de la composición y en la anchura disminuimos un poco más yo creo que ahí un poquito más ahí estaría bien y aquí lo vamos a aceptar entonces que dejamos la anchura de 1.494 una altura de 4 30 si hacemos o creamos una composición de 2.000 x 3.000 en principio aceptar y aquí voy a eliminar el fondo como ustedes quieran y lo que voy a hacer es cambiar el color a un color negro para poderla ver ahí está como la composición 1 no se ve porque está ok ahí está ahí lo tenemos ahora este texto vamos a ir a buscar a nuestros efectos y preset vamos con un efecto que se llama sí sí repita él lo agregamos a esta composición y aquí lo que vamos es expandir a todos los lados derecha e izquierda arriba abajo por toda la composición de esta manera ok para que usted le dé la regla ya vamos a ver esto entonces este esta composición de texto que tenemos aquí vamos a darle control de o comando de para duplicar yo le voy a cambiar el color a ponerlo color verde para diferenciarlos y esta que acabamos de crear con la posición vamos a apretar la tecla p y vamos a moverla hacia abajo de esta manera tenemos este espacio ok ahora en la composición texto lo que vamos a hacer es ir a posición para animar la posición entonces yo lo que con la regla lo que voy a hacer es sacar esta regla dejarla aquí vamos a acercar un poco ahí está porque porque aquí vamos a crear un keyframe vamos a ir al final de la composición y vamos a mover esta palabra hasta la siguiente letra b de barco yo creo que ahí vamos al principio yo creo que es un poco más rápido quizás en cuatro segundos para que sea un poco más pero en esta velocidad está perfecto si le quieren hacer un poco más quizás a tres segundos yo lo dejaría aquí está un keyframe vamos a colocarlo en tres exactamente en tres segundos ok y lo que voy a hacer es hacer lo mismo con la siguiente posición quedó un keyframe acá me voy hasta este punto y muevo hasta la siguiente b ok ok y si vemos vemos esto ok lo que voy a hacer ahora es acá en en posición voy a seleccionando el reloj sosteniendo la tecla alt voy a hacer clic y voy a colocar la siguiente expresión loop loop out abro paréntesis comillas voy a colocar ciclo en inglés y doy enter y lo mismo va a hacer para la otra vamos a colocar loop out y vamos a colocar cycle con las comillas colocamos comillas aquí no me la tomo porque coloque el out out con o mayúscula y aquí vamos a colocar con las comillas cycle y vamos a dar enter y miramos 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 y ahí está vamos a seleccionar los dos fotogramas en esta composición de texto vamos a hacer clic secundario así tendré fotogramas claves y vamos a ir a fotograma de clave con tiempo inverso vamos clic y ahora lo que vamos a tener es lo siguiente vamos a ir las animaciones en sentido contrario que es lo siguiente que vamos a hacer es ahora en este vamos a darle clic secundario vamos a ir a estilos de capas en estilo de capas vamos a seleccionar trazo o trazado vamos a ir a trazo vamos a seleccionar un color en este caso de seleccionar el color negro seleccionar el color que ustedes quieran cerramos acá elegimos opciones de fusión vamos a fusión avanzada y la opacidad relleno lo llevamos a 0 y aquí en trazo vamos a seleccionar el ancho o el tamaño del trazado este en 3 pero quizás en 4 puede verse un poco mejor o como ustedes gusten quizás 5 ok cerramos acá y vemos cómo quedan ok ahora vamos aquí vamos a crear nuevo vamos a crear un objeto nulo que le vamos a llamar control le cambiamos el nombre haciendo clic en enter control y vamos a unir a unir ambas capas este objeto nulo este objeto nulo presionamos la tecla R para la rotación y movemos un poco quizás así y miramos qué tal si vemos como acá que no se leen las letras entonces vamos a texto y expandimos un poco más para que abarque toda la composición miramos para ver qué tal ok ahí creo que lo tenemos yo estoy guardando todo esto estos cambios para que no me pase nada ok aquí tenemos entonces esto se llama esta composición 1 vamos a crear aquí una nueva composición que va a ser history background vamos a abreviarla que va a ser una altura de 1080 y una altura de 1920 que es el formato de historia por igual 5 segundos el color no importa vamos a aceptar aquí vamos a crear un nuevo sólido no importa el color que le vamos a colocar haciendo clic en enter background y vamos a seleccionar un efecto que se llama el relleno y acá vamos a seleccionar el color que queramos vamos a hacerlo en azul o el color que ustedes quieran yo lo voy a dejar en negro sólo esta vez diciendo cómo pueden cambiar el background luego si quieren sigo utilizando la misma composición luego de que tengamos esta nueva composición de tamaño historia 1080 x 1920 vamos a traernos acá del plano del proyecto nuestra composición donde creamos todo que en mi caso es composición 01 la colocamos acá sobre encima del panel proyecto y en principio no se ve porque las letras son negras colocarlo en blanco ahí tenemos esta composición 1 si apretamos la s para la escala y vamos a ver nuevamente mostrar control de capa podemos ajustarlo un poco vamos a acercarme para que aquí tenemos ahora sobre esta composición 1 voy a utilizar un efecto que se llama degradado es gradación de degradado en español no sé cómo se dice en inglés lo siento y voy a seleccionar unos colores que en mi caso todos los que utilicé fueron un azul acá un poco oscuro y un violeta púrpura llámelo como usted mejor el gusto y voy nuevamente al background y cambio el color al color negro ya tendríamos esta primera fase que es la parte que tengo y aquí podemos jugar con la dirección de los background o del punto donde comienza el color y esta colocarlo un poco más arriba ok ahora lo que voy a hacer es crear acá una nueva capa de ajuste que haciendo el clic en enter voy a ponerle un distorsión y voy a ir a los efectos y voy a buscar licuar en español es liquify en inglés disculpen mi inglés en serio prometo hacer unas clases de inglés se le agregamos a distorsión y ahora vamos a seleccionar un poco ven este circulito seleccionamos acá el dedo y este círculo lo pueden expandir como lo hacen en photoshop en el caso de pc yo apretó control y el clip primario para hacerlo más grande voy a dejar de este tamaño control y el clip primario del mouse y muevo de derecha a izquierda para ajustar el tamaño dejar de este tamaño y lo que voy a hacer ahora es seleccionando distorsión y el dedito el dedito aquí voy a pasar un poco voy a pasar esto que va a crear una distorsión sobre la composición en este caso lo voy a hacer por aquí miren cómo queda y por aquí lo voy a hacer hacia arriba que pueden jugar un poco con esto para que tenga otro efecto ok y si nos vamos vamos luego que hayan hecho su distorsión vamos a darle en previsualizar dejamos que renderice está un cuarto disculpen para que renderice más rápido aquí tiene pueden jugar un poco con el tema de la distorsión jugar con las letras jugar con el degradado para que creen algo único y yo adicionalmente voy a ir a proyecto y voy a agregar este efecto de ruido voy a colocar entre la distorsión voy a darle está en formato vertical digo horizontal voy a darle rotación voy a colocar acá 90 voy a darle esa escala para ajustarlo y voy a darle aquí en conmutar definidores y modos y voy a colocarlo en pantalla ok y quedaría este estilo de un background animado con tipografía cinética que puedan poder utilizar en sus proyectos espero que esto no se haya hecho muy largo y sea fácil de entender ante cualquier duda cualquier consulta cualquier cosa que quieran preguntar o saber de este tutorial haganmelo saber en los comentarios de igual manera si por allí ven algún vídeo o alguien que haya creado algún tipo de animación cinética pueden escribirme a mi instagram y decirme oye como se puede hacer esto y entre todos podemos colaborar espero les haya gustado este tutorial guardenlo dale tu super like comenta si algo no te pareció y ayúdame a crecer y al final te lo digo quizás ya no te voy a regalar este proyecto va a estar totalmente gratis vea los comentarios y te voy a regalar este este proyecto totalmente gratis para que puedas modificar y usarlo como mejor te guste no como mejor parezca así que nos vemos en un siguiente tutorial gracias por mirar si quieres más cosas interesantes check a mi patreon nos vemos chau